Hola mis chinitos, bienvenido a mi canal. Me llamo Nico, aprendo español ahorita y voy a reaccionar a José Madero, Padre Nuestro. Esta es la segunda canción que voy a escuchar de José. La primera fue su canción con Cami, se llama Codependientes, y me encanta esa. Y sí, leí unos comentarios que me dijeron reaccionar a esta canción y que José es mexicano. Y después, lo siento, hay construcción o algo. Ojalá no es tan malo en el video. Oh, y acabo de ver que él estaba en el podcast Creativo unas veces, así que escucho Creativo de vez en cuando y me gusta. Y así que tal vez la próxima vez estoy en el gimnasio o algo voy a escuchar el podcast entre José y Roberto, creo que es su nombre de Creativo. Sí, pero vamos con esta canción, Padre Nuestro. Me gusta que su voz es tan clara, especialmente para mí, porque mi español no es tan bien, especialmente para escuchar. Su voz es tan clara y muy suave. Me dejaste plantado otra vez, acordamos vernos en el templo, me dijiste todo va a estar bien, mas no se acaban los contratiempos, me mentiste mucho más de diez. Y dime si él hace la guitarra también, porque es como un acústico, creo que es un arpeggio, como en codependientes, y su voz es muy perfecta para eso. Tus promesas jamás fueron hechos, se acabó mi paciencia y mi fe, y tu doctrina ven mi detrimento. Me dejaste plantado otra vez, acordamos vernos en el templo. Me dijiste todo va a estar bien, mas no se acaban los contratiempos, me mentiste mucho más de diez. Tus promesas jamás fueron hechos, se acabó mi paciencia y mi fe, y tu doctrina ven mi detrimento. Ok, yo creo que él está rezando, tiene problemas con la salud, y estos son sus pensamientos, su conversación con Dios. Tal vez, dime. Esas notas altas suenan como un mandolín o algo. O en la guitarra muy alta en el cuello, y para la batería entró tan duro. Pensajero, estos humanos la traen al revés, no esperes que les tenga respeto. Ya me cansé de que seas mi juez, que mis plegares regresen en cero. Me adiestraron desde mi niñez, mas creo que abajo está el verdadero. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¿Dónde estás pastor? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Dónde estabas todo este tiempo? Oh, 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 oh. Soy una voz muy poderosa y con mucha potencia. Y esas notas graves cortan el instrumental y es como un rayo en el instrumental. Gracias por ver el video. ¡Oh, deja de tomarnos el pelo! ¡Oh, pondré mis intereses primero! ¡Oh, donde andas pescador! ¡Oh, oh, oh! El bajo allá... No voy a decir nada, pero bajo... ¡Bajo! ¡Oh, oh, oh! Mándame otra tentación... ¡Oh, oh, oh! Padre nuestro Señor... Nos rechazaron... Quiero descubrir amor... Jugando en el fuego... Yo ahora he hecho una desierta... Me he hecho hasta la pared... No me he hecho nadie... Así es como elчías de preparación... No me he hecho nadie... No me he hecho nada... No me he hecho nada... No me he hecho nada... Es casi la mitad de la canción. No pagué atención a las letras porque la música fue tan fantástica. Así que dime en los comentarios por favor y otras canciones de José o en los comentarios me dijeron que tenía una banda en el pasado. Dime si debo hacer reacciones a la banda o más sobre sus proyectos solos. Pero sí, es el último del video. Ojalá ustedes tienen un buen día y peace.